Música Música Que los cumplas feliz Que los cumplas feliz Que lo sigas cumpliendo Hasta el año 3000 Muy bien, miren A ver, a ver, vamos a ver ¿Teseíton? Fuerza, fuerza, fuerza Necesita ayuda Vamos Elisa Se va a ahogar ahorita Faltan cuatro Se va a desmayar ahorita Ya faltan dos ¿En serio? Esa sí Vamos, tres Toma aire, toma aire Ya, vamos, dos, dos Falta poca, falta poca Vamos Elisa, ¿qué pasó? Demuestra, demuestra Vamos, uno, uno, uno Tienes que apagarlo Rápido, si no esta voz te prende Sigue, sigue Sopla Falta, falta, falta Ayuda, ayuda Vamos Vamos Ya, bravo Tres zurras por el santo Y hit Muy bien Felicidades Elisa No tenemos que si los amagos se prenden ¿No? No, no No, no, no No, no, no No, no No, no, no No, no No, no No, no No Feliz cumple Ya esta. 1, 2, 3, ya esta. 1, 2 y 3. Ahí voy a escoger alguna. Ya esta. 1, 2, 3, 1, 2, 3, listo. ¿Por qué ayudar? El Padín no va a ayudar. Melisa no sabe morder la torta, dice, así que tiene que enseñarla morder la torta. Las hermanas que levanten la torta que Melisa va a ayudar a morderla. A ver, a ver. Ay, falta, pero, ay. Claro, claro. Ay, ¿qué pasó? Cuidado. La última. Ya esta. El Padrino tiene que ayudar, creo. A ver, vamos acá. ¿Te apujas la cabeza? Indocente. Ah, es una bonita en el borde, el borde, el borde. Despacito. No, no tiene que morrer todavía. No, no tiene que morrer. Despacito. No, ya no. No. Ni siquiera lleva amor de él dentro. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.